Buenos días, don Armando. Hoy rellenaron, fundieron aquí el baño, hicieron de una vez la gradita para lo que es la regadera. Echaron granseado, es que no sé si lo logran ver. Cierro en esto, no limpieza. Pusieron la pila de este lado, ya la sacaron, me lo había mandado el idea. ¿Qué se pegó esta? Se limpió el... Está empezando a limpiar el... Estaba mandando el baño, ¿qué se está limpiando bien? No, no te lo vayas, ¿no? No, no te lo vayas, ¿no? No. No, no te lo vayas. No. No te lo vayas. No te lo vayas en la parte de atrás. ¡Gracias!